Buen día. Buen día gente, ¿cómo andan? Estamos acá en Mar del Plata, en Camet, buscando la carpita. Acá tiramos unas cañitas. Está mi amigo Martín, también, que me levanté. ¡Diabolía! Y se venía a pescar. ¿Estás contento, no? Venía acá a pescar conmigo. ¡Eh! Olvídate, tenía ganas. Estaba acá al alinado GR, como siempre. Así que bueno, vamos a poner acá el piquito, el pique de la carpa. Bien la laguna. Cinco kilos, Gati. Ya hemos sacado carpas acá. Sí, y grandes. Y grandes. Así que bueno, estamos en invierno. Vamos a ver qué pasa, gente. Si tenemos un pique, se lo vamos a mostrar. Bueno, gente, tuvimos un toque, una bajadita acá, y ahí quedó. Están acercando, ¿eh? Yo no sé si tengo acá una suena. No sé qué niña tengo, pero... Es lástima que no se enganchó, ¿eh? ¡Ay, Martín! Ya va a volver, ya va a volver. Bueno, gente, vamos a operar el pique. Atento, boludo, ¿eh? Yo tengo ganas de revisarla, la caña. No, dejála, no la toqué, boludo. No la toques, dejála. ¿Ya sabés cómo es? ¡Cabe en paz, Bati! ¡Cabe de revisar las cañas! Esto no es paz, pecador ansioso. ¡Cabe de revisar las cañas! A las doce, a las doce, te dejo revisar las cañas. Bueno, gente, ahí esperando, porque me quedó la bajadita que hizo, y sonó la campanita, y ahí quedó. Así, bueno, en mi momento va a arrancar, ¿eh? En mi momento va a arrancar. Tenemos el primer pique. El primer pique con Martín. Peleala, cansada, tranquilo. ¡Qué carajo, hijo y peludo, nomás! ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! ¡Uh! ¿Cómo corre? ¡Mirá, mirá! Ahí la veo Mara, también. ¿Vos detrás de tirar al agua, boludo? Sí, mirá, mirá cómo corre. ¡Mirá, mirá, mirá! Un carpón. ¡Un carpón, eh! Tranquilo, tranquilo, lento, lento, ¿eh? ¡Eh, tranquilo! ¡No hay que saltar, a ver! ¿Vos detrás de todo? ¿Sí? Ah, bueno. ¡Esto es un animal! Dejala que se vaya más para el medio, la traemos para la derecha. ¿Cómo la levantamos hoy? Bueno, tranquilo, ahí ya la vamos a caminar. ¡Es grande, boludo, no la pique para nada! Sí, tranquilo, tranquilo. No te va a caer, ¿eh? Voy a buscar el compo. ¿Cuándo hay? Pero vigila la gente, pero... Estamos acá armando el compo. Guarda, guarda, mirá, por abajo, Martín. El hilo mío, mirá. Tu caña. Ahí. Ahí estamos, gente, ahí estamos. Volvimos, volvimos. ¿Ahí la vas a levantar? Sí, claro. No llego, ahí me atractiva el copo. Pará. Amigo, ¿me podés filmar? Ahí va. Gracias, papá, te agradezco mucho. ¡Gracias! 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 ¡Una torta! ¡Qué torta! ¡Ayúdala! ¡Ayúdala! ¡Ahí está! ¡Nos necesitamos dos asistentes más! ¡Ja, ja, ja! ¡Mirá lo que es ese! ¡Uy! ¡Mirá! ¡Mirá que chan! ¿El amigo cómo te llamás? Digo, viviste justo al pelo te digo ¡No, no! Mirá acá con líneas M&M ¡Ja, ja, ja! ¡Qué carpa, papá! ¡Grande, Martín! ¡Ja, ja, ja! Vamos, vamos a sacarle la foto ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Martín! ¡No puedo más! ¡Ja, ja, ja! ¡Me hiciste laburar, eh! ¡Impresionante! ¿Sabés la buena? ¡Ja, ja, ja! ¡Mirá que pescado, amigo! ¡Mirá que pescado! ¡Mirá que pescado! ¡Mirá que pescado! ¡Mirá que pescado! ¡Mirá que pesasta! ¡Mirá que cells, mamón! ¡Mirá que pescada! Ahí viene si no venite por acá se te va a meter abajo de los venite por acá afujale que corra no 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 venite derecho y que se vaya si bajá y aguantála ahí ya va a mover aflojale la aflojala lo que pasa es que se enredó ahí para que paro el video si bueno gente al final la pudimos sacar ahí les aseguramos y nos sacamos las putitas y Gracias por ver el video.